Nosotros venimos ya desde hace un tiempo trabajando en este Plan Local de Acción Climática, bastante complejo y novedoso para nosotros porque es nuevo, digamos, para muchas ciudades. En La Pampa no hay otro antecedente, digamos, seríamos los primeros que estamos arrancando con esto, un poco en consonancia también con lo que se viene dando a nivel nacional, porque a través de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático, tanto el país como las provincias están obligadas a trabajar en el marco de planes de respuesta, que se llaman. Así que, bueno, en ese sentido avanzamos en conjunto y con la colaboración de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, que es quien nos provee de un equipo técnico también de asistencia para este plan. Nosotros somos parte también del Pacto Global de Alcaldes por el Clima, que es un pacto a escala internacional, donde muchísimas ciudades ya están trabajando en sus planes o los han presentado y trabajamos todos en conjunto con una misma metodología y con planes parecidos, lo que permite que se puedan comparar indicadores, que se puedan comparar casos. Bueno, en nuestra ciudad nosotros empezamos ya desde hace un tiempo a recabar estos datos, arrancamos con el primer análisis, que es el inventario de gases de efecto invernadero. Y bueno, en ese sentido ahora lo que se trabaja es en ver, bueno, de qué forma podemos mitigar esos gases que se ven dentro del inventario, que es una de las etapas, la de mitigación. Pero la que a mí en particular, y creo que a todos nos debería preocupar más, es la de adaptación, porque es donde nosotros vemos, bueno, frente a determinadas amenazas climáticas que ya están identificadas para nuestra zona. Y ya lo estamos viendo, ya se está viviendo nuestra localidad, fenómenos muy relacionados con lo que está previsto. Y en ese sentido lo que hacemos para trabajar en adaptación es ver, bueno, de qué forma eso nos va a impactar como ciudad, cuáles son las áreas donde nosotros somos más vulnerables, donde realmente tenemos que enfocar los cañones para empezar a reducir el riesgo, ¿no? Va a haber, todos como población vamos a estar expuestos a un cierto riesgo frente a este fenómeno climático y frente a estas amenazas. Entonces, la idea es decir, bueno, de qué forma nos puede encontrar más preparados, a dónde tenemos que apuntar las acciones, la gestión. El clima va a alterar un montón. Ya está alterando un montón de cosas de nuestra vida diaria y va a alterar un montón más. Entonces, verdaderamente, de todas las áreas tienen que ser conscientes de que esto va a ocurrir, de todos los sectores, y ver desde cada uno de sus lugares, bueno, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y dónde estamos más flojos, digamos. Esa es un poco la gran pregunta. Gracias.